qué frío que hace i 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 y 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 Gracias. ¡Ugh! ¡Que espéria que tengo! ¡Joder! Me van a pegar los de... ¡Epa! He salido de aquí. Bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, es que me veo, estoy negociando con los de comerse una cosa, tío, y me van a meter un bofetón en la boca y me van a decir, niña, acuéstate. ¡Buff! ¡Hombre! Ahora las cuatro. ¡Epa! Que está aquí la tienda de ropa. Yo no le hice el full tuning, eh, de manera mecánica, solo le hice la escéptica. El full tuning estaba caro. Ya se lo haré más adelante. Es que es muy bonito, tío. Es muy, muy bonito. Bueno, pues eso. Estoy ahí esperando a ver qué me dicen en las dos tickets. Es que yo estoy viendo que me van a decir ño, pero bueno, veremos qué tal. A ver, outfit, antes de nada. Insta pic. Yo se lo haré, la verdad, pero aún no me creo que sí. Logan Evans era el arroba de mi hermanito, ¿no? Logan Evans, sí. No sé si va a ser una persona, estoy aún aquí por aquí. Creo que me quedé, mira, aquí, pero tampoco no es que vaya a quedarme aquí. No sé si va a ser una persona. Amor de hermanos Locación ¿Cómo se llama el observatorio este? ¿Un Galileo? ¿Un Galileo? ¿Un Galileo? Observatorio Un segundito ¿Está por el lugo el gato? Vale, perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ahora bajo a la cipi recógeme, ¿sabes? como si yo fuera a su taxi, que buen dios aquí su Uber, señor sí, pues menos mal, si es que... ¿pero de qué te quejas? ¿de qué te quejas? de que la lias ¿de que la lia de qué? ¿eh? voy a ir al casino ah, te dejo en comisaría y luego ya tú haces lo que te salga de la punta del lago, hermano ¿ahora qué te pasa a ti? estoy cansada, ¿vale? no he dormido bien no voy a decir nada pues échale la culpa a tu guñao, tío, de que no he dormido bien ¿por? nada, cosas nuestras, pero no he dormido bien por su culpa ¿qué ha pasado? nada, nada no me deja jugar al Overwatch tranquila por las noches hombre, por las noches se duerme no, yo juego al Overwatch no, yo juego al Overwatch por las noches se duerme estaba jugando a Overwatch, tío, y... y pues nada que no, que no, que por las noches se duerme y un pito, hermano y un pito un segundito un segundito creo que me va a tocar currar bastante creo que me va a tocar currar bastante un día un día Con el Retriever. Eh... vale. Lo digo porque te dejo en comisaría y luego ya... ¿O te dejo en el casino? Y caminas tú luego un poco. No, no, déjame en comi. Hmm, no sé yo, eh. Que me dejes en comi, que en el casino no tengo coche. Hmm, no sé yo, eh. No sé yo. Yo sí. A lo mejor te dejo aquí, ¿sabes? Que no, que no. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, hermanito? Por cierto, ¿has visto en instapik? Que soy una foto de nosotros. De ayer, muy bonita. Pues mírala. Eh... bueno, vale. A ver. Muy mal, ¿cómo que no la has visto? Eso. Ay, muy bien, hermanito. No veo instapik. Pues deberías. Eh... pues no. Sí. Bueno. Si tú lo dices. Venga, hermanito. Adiós. Venga. Eh... Nos vemos luego. ¿O no? Sí. Sí. Lo de los huevos de Pascua. Y es que a las 10, que es cuando empiezan ya la gente y tal. No... No, 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 no. Está bien. También te digo, llevo ya tres wipes. Es el tercer wipe donde se ven despistados. Y nunca, 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 nunca he participado en la búsqueda de huevos, tío. Solo en la V4 y no es que participe como tal, sino que me pasaron la lista de donde estaban. Y ya está. No, no, no. No, no. No, no... No. ¿Has visto algo en la base? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, esto es escape, no, al menos. ¿Cómo estás, Retriever? Buenas. ¿De qué estilo quiere Lofi? ¿En plan camisa? En plan... Yo me lo toco hacer negro y tú blanco. Yes. ¿En plan qué? En plan, no sé, la verdad. He dejado al perrito en comisaría. Pero en plan, ¿quieren una chaqueta en plan así? No sé. ¿Las hay blancas, estas? No. Creo que no. No, no hay. Me molaría que las hubiera blancas. Tienes mucha, ¿eh, tú? ¿Blazer? Eso no es una blazer, ¿eh? Pero... No, hombre, ya eso era de traje. Por tu rollo. Una blazer es una americana. Esta chaqueta me encanta, pero bueno. A mí también, tío. Más o menos sobre qué... ¿Qué etiqueta es? 5-5-2. Vale, ni de coña, pero bueno. Me ves este outfit de esta chaqueta, porque... A otra ocasión. ¿Es así de primeras? Como tal, la chaqueta. Sí. Solo tiene este. ¿No? Espérate. Ah, oh, oh, yo esto no lo sabía. Pero de primeras es la negra, ¿no? Sí. No creo que la tenga, pero ya, por mirad. Qué guapa es esta. Qué sentido. No. 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 Yo como rollo blanco Tengo esto ¿Sabes? ¿Eso? Esta chaqueta Blanco completo Me pides mucho Que sea blanca completa La verdad Y mira que esa está guapa Me pides mucho Que sea blanca completa La verdad Retriever Mira Esta con Mira Se me ven las cotillas Mira una ciudadera blanca Que me mola mucho más la otra Te voy a hacer caso omiso la verdad Y me voy a poner la otra Aunque no sea blanca del todo Así como para que lo sepa Así como para que lo sepa Ya ... ligera' la T Fer преп Ya me va a dejar No me va a dejar Mking me va a dejar No me va a dejar ¿Qué llama más esta? ¿O esta? Las que son rollo en plan japonesas no, o sea, si llevaras un Nissan o lo que sea, te lo compres, etc. Pero la negra estaba guay, eh. El tema del pantalón ya me lo complicas más. La verdad. Me mola esto. ¿No nos estábamos poniendo rollo chaquetas? Ah, chaqueta. O chaqueta. ¿La que te habías puesto donde está? No. Pues es la de las costillas, yo me pongo la de los huesos. Mira. ¿Eh? ¿Esta que tiene huesos en los brazos? Sí, pero es que lo miró en la sudadera. O sea, mi de estas de las costillas era una sudadera. No. 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 A ver. ¿Y esta? ¿Y por qué no te ponen la de antes? Que estaba chola. ¿Cuál? ¿La negra es la que te había dicho? La japón, para el patococóche. Sí, pero la japón en plan, me refiero a la que se veía la bandera de japón y tal, esa no. Pero la que tenían lo de los brazos en plan, me da un poco igual eso. Y yo como tal Tengo una chaqueta que tiene La bandera de Italia, ¿sabes? Pero la bandera de Italia ya la tenemos en los coches Esa, la que tiene las letras No se ve apenas, ¿sabes? Creo que estoy ahora con el tema de Los pantalones, tío A ver si encuentro alguno que Que me guste A la otra, la verdad Se le ve tan complicado El llevar los pantalones Yo pantalones tengo estos Son muy desvitillos, ¿no? Sí Tengo esto también Río Tejano Sí, rato Un poquito Rata me tienes también la pasión Y esta, perdón Que me levantaba y muy hater, tío No sé por qué Que no me cuadra el color Es que me molan estos Que son del rollo ¿Qué pasa conmigo? Nada Escúchame que me lo ha matado muy hater No me hagas ni puto caso, ¿vale? Que hoy estoy muy gilipollas Ya está Hoy no me... Hoy? Hoy? Ignórame No me hagas caso No me hagas caso No me hagas caso Tener tengo estos, por ejemplo, yo. ¿Sabes? Lo que pasa es que no pegan con el tipo de chaqueta, en plan... Es que no me convence del todo, la verdad. Y después pantalones tan... ¿Sabes? Ya. Voy a hacer una cosa. No voy a llevar chaqueta, voy a hacer otra cosa. Es que a mí este top me ha gustado mucho, es mi favorito. Desde que me lo pillé para ir a la playa, la verdad. Y así. Dame un segundo, porfa. En teoría, en el VIP hay más ropa siempre. Lo que pasa es que yo también es verdad que... Creo que también soy tonta y no he sabido verla o... O no sé. O sea, a lo mejor ahora dos somos bobas o... No sé. Pero tampoco lo he sabido ver. Vale, esto no te... No sé. Yo estoy que sé que con los chicos, por ejemplo, había un peinado... Que... Que lo tenían los VIP y los otros no. Pero que al final, incluso gente que no es VIP he visto que al final lo he acabado teniendo. No sé si ha sido con el barrapelo o yo qué sé. Pero... Así que es que la verdad es que no tengo ni mucha idea. Al fin y al cabo el VIP a mí me molaba mucho, sobre todo, para el tema de los coches reales y tal. Pero a mí, la verdad es que los coches me gustan mucho. Y de reales. Eh... Y pues mola conducir coches que... En plan... Parecen reales, ¿sabes? Pero ahora que ya no hay marcas como tal... Pues... No sé. Yo ya he perdido el sentido de la VIP. A ver, no como tal, pero sí que... En plan... Ha cambiado muchas cosas. Hacia el VIP. No sé. Yo siempre lo... Lo he tenido... Desde la V4. Siempre he estado con el VIP, la verdad. Y ya como que... Lo tengo ya por costumbre, vamos. Sí, ahora porque como Rockstar compró Five o algo así, tío. No, no me entero mucho de esas cosas, la verdad. Pues... De... Que lo teni... Lo... Tuvieron que... Eso, que quitar las marcas y así. ¿Te vas a poner con camisa, Golden? No, no. Sí. No, sí o no. Yo me voy a poner un pantalón negro, eh. La parte de arriba blanca por el pantalón negro, la verdad. Creo que hay un pantalón negro que se encuentra... No, no. Así que... Es que como tal, no he idea. Vale, dame un segundo Yo me voy yendo a un garage fuera Espérame un pedazo de sinvergüenza Yo es que a mí me mola, mi PJ siempre va con las trenzas y cuando le suelto el pelo Es que es literalmente clavada a una PJ mía que ya está en el otro barrio Entonces es muy XD, la verdad Pero son clavadas, clavadas, o sea, a ver, es normal que sean clavadas porque el fin y al cabo la forma de cara es O si queréis ir tú de negro y yo de blanco Mira, Walden, no me toque los huevos, o sea, ahora ya Muy late Es que si no encuentro pantalones blancos Me estoy poniendo ahora unos zapatos que sean blancos y ya está Ponte tú si quieres unos pantalones blancos, yo que sé No me, no, 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 no me Vale, voy a comprar, voy a poner unos pantalones blancos Voy a, voy a un momento, voy a un momento a un garaje también yo No pixel A mí es lo que me pasó Cuando quería traer a, quería volver a traer a Addison Y no ¿Cuál? Ahora nos vemos aquí Sí, sí A mí me mola el tema de Quiero traer a Addison En la V5, es más, si la traje Traje a Addison en la V5 otra vez Lo que pasa es que no tenía el pelo de la V4 Que ahora el pelo sí que está en la V6 Pero en la V4 no estaba En la V5 no estaba Entonces no fue de tener pelo de la V4 Y pues le puse un pelo Que ahora en la V6 está El que llevaba en la V4 El original y el Que hice el apaño en la V5 Este pantalón aunque sea de tiro bajo me gusta la verdad Está chulo Muy bonito Y solo le faltaría cambiar las tapas y demás Bueno chicos Dame un segundito Les pongo esto así Vale Esperamos a reinicio juntitos Vendo Opel Corcha Vendo Corcha Las 12, después de las 12, después de las 12 No, esto no es, ¿no? No, esto no es, no, esto no es No, esto no es, no, esto no es, no, esto no es Ya, no puede ser MLO Bro, es que todas son MLO, en plan Esto que coño es, tío What the fuck Para hacer fotos Esto sabe MLO también No, 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 no No, 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 no Todas son MLO, tío ¿Sabéis alguna página que tenga interiores? En plan del FIBEM Que no sean las típicas O que, o sea, what the fuck ¿Hora? Hostia, en la presa Es que son una pasada las que son así ¿Sabéis? Es de alguna página Porfa Que no sea En un disco de scripts Es que me cago en Dios Sí, pásame, porfa Mi disco es Laila barra baja FC O si no En el canal de The Speed De stream Acabo de De pegar ahí el stream En plan Escribidme Discord Si podéis, please Marte Qué pena Qué pena que no se pueda uno que sea MLO, tío Quería un interior, tío O una casa De estos que son Royo Como la casa de Franklin, ¿sabes? Que tiene las puertas abiertas y todo Problemas Que no se puede por el rendimiento del server No se puede por el rendimiento del server Vale, eso lo mire luego Vale, eso ya lo ¿Sales en la intro? Yo no salgo en la intro, tío Ojalá haber salido en la intro Pero unas gilipollez, ¿no? Pero no sé Hay una foto en la que salen todos los Thorsten, tío En el mecánico Van buenos ellos Como que pipí tu puta madre El UGUMKP está abierto ¿Qué ides hoy? ¿Qué ides 11? Si es que de verdad Todo mal Un saludo Un saludo En la pasión Hice El Kigasima ¿Qué es el Kigni? Estaba en la pasión UGUMKP está escrito en la pasión ¿Tú? ¿Cómo es el Kigni? ¿O es el Kigni? ¿No? Buu Buena Pues eso, estoy buscando zapas blancas tío y a ver si encuentro algo Me pongo yo camiseta negra ya que tú vas con un top corto ¿Cómo que corto? ¿Corto tú? Estoy muy gilipollas eh, en plan, vuelvo a avisar por este caso No te preocupes Quien no te conozca que te compre Ay, como han cambiado el logo de Nike Con Cali sale del fondo de Hockey Camping Pues mira, pues ni tan mal Buua, han quitado Yo voy yo en el pantalón este, echando Es que... No sé, yo me he puesto uno así, como dirías tú, del rollo, ¿sabes? No No sé, yo me he puesto uno así No me he puesto uno así Guay Guay Golden, Golden, Golden Retriever Me llamo Uf, uf Uf ¿Así te lo ha dado tu mujer en la cama, Golden? O no... No cuento intimidades ¿Hacéis intimidades? Obvio Daryl Daryl dijo que esa chica le ronroneaba Esto ¿No te acuerdas? Y que uno dijo ¿Cómo? ¿La jefa de paramedicina? Y ahí ya... Ya cago Estas me voy a poner yo, la verdad ¿Pero las zapas negras, eh, tú? No 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 Pesło Sí chicos pongo cámara un rato o qué lo que me digáis ahora os hago encuesta la considera suficientemente blanco estos pantalones pero ponte una caza así como las mías o algo en plan a bueno ya lleva cazas de por sí vale chicos se viene encuesta tenéis un minuto para votar ponte ponte las nike en negro no estoy mirando algunas que me curan bien te espero fuera bueno no a saber qué te pones cabrones no ha votado nadie en la encuesta voy a entender que no queréis cámara qué puto frío hace tío pero estamos aquí en mi pueblo 24 grados y me estoy muriendo de frío así no se puede la verdad golden bass pabila estoy en ello las 2 2 y y y y y y y ¿Habéis visto la foto que subió hoy con mi hermano? No 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 Gracias. Gracias. ¿En las zapatillas? Ponte las Nike. Están... Están de los últimos modelos, diría. ¿Esta? No. ¿Esta? no 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 la night normal la serie force de toda la vida esta no hay como las mías aquí llevo pero a verlas en negro para que quieres que me ponga detrás tú y yo a ver la pista no yo no las tengo sí que las tienes que las lleva el teniente tienen mucho pero como son originales pues como éstas pero muy parecidas con los cuerdones negros si la vez para me pongo esta pues como vea y ésta no y 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 ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Hostia, la linterna, tío! Al final he puesto el chanda ¿Quieres radio? ¿Vamos a algún sitio bonito a poner los coches? Sí, pero tendría que hacer la foto de Día y yo Si queréis que lo haga yo Radio 2580 No, bueno, 258 Probarla 5 de 5 Mientras tanto vamos a Lugu o algo Sí, vamos a Lugu Te sigo No vayas muy rápido Que está mi pareja patrullando por ahí No vayas muy rápido Pero, desde tu《瑨色 Vital calibre trekking en modeling》 Vamos para todos los coches No vayas muy後 No vayas muy tarde Cosmo hayownik Sonido 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 pero está abierto está cerrado apaga el coche más para adelante cabrón que dejas medio culo fuera el mío es más bonito en negro en negro mate tengo que probar el mío en blanco mate pues podría ser una pasada la verdad a ver si abren luego los santacuts buenas buenas que tal nada por aquí dando una vueltecilla guay 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 está bien eso aquí estábamos que me ha copiado esto de coche está el bambi por aquí verdad está dentro y durmiendo me parece que estaba si desorativa también ha comentado una cosilla a mí ya no pero que cobráis millones cada media de el blanco es el de gol y el negro es el mío cuál te gusta más ser sincero vale aquí tengo opinión dividida vale gustarme me gusta más ese pero utilizar utilizaría más este o sea te gusta más el blanco pero te llamas el negro me sería más útil el negro le voy a poner el blanco mate al mío a cierto a cierto me puedo poner de servicio vamos a los santos gustos vale un segundo que te voy a comentar ahora dime dime el tema del gatero vale estaba hablando con valky como uno tiene todo ese montado gatitos toda la historia de todo eso vale se lo va a quedar ella el gato vale lo va a adoptar ella y tal creo que es con quien mejor puede estar tiene más gatos el local está lleno de cosas para que jueguen incluso arriba camitas de todo es decir creo que es donde mejor puede estar bueno no sé y es que como noche y yo éramos prácticamente como mejores amigos pues por eso me quería quedar su gato pues para cuidarlo como recuerdo de la verdad como lo he hablado con alis toda la historia que tenía un vínculo directo desde hace bastante tiempo los conocía de hace mucho toda la historia y siempre andamos por aquí lo comenté y creo que nos pareció como la mejor idea con valky lo hemos hablado y con jj nos ha dicho que no hay problema y no sé un sitio más adecuado más tal que aquí directamente no no veo otro la verdad así que hemos por así decidido no sé para así decirlo hemos decidido eso bueno luego si quieres vengo y lo hablamos cuando estemos tal si bueno ya está hecho con valky decidir hablar hay poca cosa ya está hecho con valky que quiere venir a verlo toda la historia tal y cual ni problema obviamente pero ya está digamos hablado el tema bueno de hecho el puertorriqueño que estuvo también con nosotros toda la historia lo comentamos y estaba también de acuerdo que él era bueno más colega que el que de nox toda la historia que estaba siempre juntos como hermanos así que está todo por eso te digo que está todo más que al lado ya bueno luego lo hablo con valky y demás también vale como queráis lo dicho entonces dale nos vemos luego perfecto ay mmm 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 Gracias. Gracias. Y es que no quiero buscar Juegos de Pascal, tío. en plan es que no me gusta me veo un poco obligada pues porque a la gente le gusta rodear ese tío y pues si no literalmente va a ser estar todo el mundo buscando huevos de pascua y yo estar streameando en plan en el hospital de brazos cruzados por eso si voy a los huevos de pasca esta vez después de literalmente tres wipes sin haber ido y sin haberle hecho ni puto acaso el tema de los huevos pero solo por eso pues por que sea un poco dinámico el puto directo no porque me apetece usar huevitos la verdad pero bueno es que ningún wipe lo he hecho en ninguno si yo en un wipe que tuve la que tuve la la como se dice el tema de epa he rascado que tuve el tema de de la radio este de pascua fue porque se la me la dieron unos en plan yo no yo no la consigui de la radio este de pascua es el tema de los huevitos la verdad estaba girando un poli me ha puesto las luces he entrado para acá se ha puesto detrás mío con las luces me las ha apagado y se ha ido en plan no sé que ha hecho la verdad no te ibas a poner el coche en blanco mate si voy a poner coño dejan a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué le miras tanto al coche, coño? Gracias. 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 Vale. La foto esa no la podremos recrear. Porque a mí se me ha quedado el coche embarrado. Andar a mí. El perrito no tiene cuerdas. Madre mía. Es que la idea de la foto es muy chula. Lo que pasa es que es complicada de ejecutar. Que no se me ha quedado. No, ni. No, no. La foto es muy chula. Y no. Y... La foto es muy chula. Y yo no he quedado. tiene es que... Es que no luego hay que ir. Y yo tuve que ir. Entonces, ¿ya dónde estoy haciendo los puntos de Darko? Gracias por ver el video. 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 No, no nos lo hemos cargado. Se nos han embarrado. Ahora ya no... No sé, supongo que lo habrán hecho para que la gente no haga PG. Los coches que no son de montaña, o sea, no son de 4x4 cuando van por arena o fango y tal, se embarran. A ver... No entiendes como los empuja este chico. Era una buena idea de foto Pero no es viable No es viable What the fuck Me acuerdo cuando un tío hizo esto con una alfa el otro día en el norte Y me quedé súper rayada de que se pusiera a empujar una puta alfa En plan así como tan tranquilo Es que directamente aquí es donde hicimos la foto Os enseño la foto en cuestión, ¿vale? Para que veáis lo que os digo Esta es la foto en cuestión Es una foto de la V4 donde pusimos un Mustang y un Mustang en el agua Y tan faceritos él y yo Y ese era un chico que ya no vamos a estar despiso Y los pusimos aquí, literalmente Fueron aquí y aquí Que con los neones en color rojo y negro Y rojo y azul Quedaban de puta madre con el reflejo del agua Y en ese momento no tenía ningún gráfico O sea, a mí no se me veía así El agua A mí se me veía como en el GTA con el agua normal Porque no pueden ni ponerlos en ultra La verdad Se me rompe un poco la pierna ahí Sí Pero bueno Bueno A mí Se me rompe un poco la pierna ahí Gracias por ver el video. ¿Puedo arrancarlo? Se ve muy bonita el agua, la verdad. No sé cómo se ve ahora debajo del agua como tal. Debajo del agua creo que no se ve tan bien. No. Debajo del agua se ve como un gran rollo normal. Pero por fuera se ve muy muy cristalina, muy bonita. ¡Epa! Que vaya pedazo de salto acaba de meter y dada. Se te han embarrado de nuevo las ruedas. ¡Ay! ¡Qué dolor! El choque de los dos coches. ¡Ay! 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 Bájate... Un segundo a ver si... ¡No! ¡Su putísima madre! La idea de fútbol era muy bonita Pero no viable Eh, me rompen la puerta ¿En serio? Escúchame, yo sigo con la rueda embarrada ¿Me lo puedes sacar tú a la carretera? Voy Vale idea de bomberos, tío Y ni tú ni yo lo somos Para médico y médica, tío Y tenemos idea de bomberos Lo de mecánico no es un... No, mecánico... No Porque ha sido ya muy raro No me acuerdo El día que dejamos ser Sueño, coño Sácalo, sácalo a la carretera, porfa No, no, pero vamos Lo guardamos Lo sacamos Y venimos por el mío Gol, ten cuidado Hay más despacio, Golden Anda Ay, los bajos A lo mejor el morro Sí que se lo acabo poniendo de carbono La verdad Como el tuyo Para que se asuste algo menos Sí Golden, ¿cuándo haces como un terrorista? I know Venga, al otro Dale tú, guárdalo tú Voy, voy ¿Y qué se supone que quieres hacer ahora? Tira por el mío Con el mío Sí Para que se vuelvan a ensuciar Para que se vuelvan a ensuciar No, se vuelvan a ensuciar No, se vuelvan a ensuciar No, se vuelvan a ensuciar De Chegando,床 Tira por el mío Tira por el mío Al dada No, no, no. Ahí está el tuyo. Sí. ¿Ves? Y te lo he marcado casi perfecto. ¿Vamos a dónde? A primera la va el mío. Vamos. Sí. Es que ahora ya se ha vuelto a oscurecer. Ahora ya se ha vuelto a oscurecer, tío. Yo tengo que hacer las fotos de amanecer, atardecer o en pleno día. Las de la noche en plan no me gustan nada como me quedan. Hay que luego editarlas y ponerlas con más brillo. No, no, no. 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 o no se ha ensuciado casi nada la verdad se ha ensuciado por la arena más que por la tierra a ver buscamos un sitio yo te sigo y pues nada espera que amanezca barra salga de día porque el de la noche a la foto de la noche ya no llegamos o sea del atardecer ya no llegamos joder me he cagado que flipas tú con el npcs mira un momento en el mapa mira mira no se ha encontrado sitio sorprendeme todo por una mísera y simple foto eh frena un poco golden frena un poco déjame alcanzarte golden frena frena no 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 madre vale para salir del coche muevete acopiloto o sea prende las largas muevete acopiloto sal por allí No, what the fuck Este borrado Este borrado A ver, no te preocupes Igualmente vamos a esperar a que saca de día La verdad ¿Tú de noche las fotos las puedes sacar? Sí Pues saca tú una hora de noche Y yo ya saco luego una de día El problema es que yo tu coche no lo veo muy bien ¿Por qué? ¿Por negro? No, le acabo un poquito raro Un momento que me llama mi hermano Dime perrito No, dime tú No, no, tranquilo ya está, lo hemos solucionado No, no, dime por qué llamas a Lupin Y no a mí ¿Qué te pasa? ¿No puedo llamar a Lupin? Hombre, es un poco raro, ¿no? ¿Por qué? Pues... ¿No es tu mejor amigo? Sí, pero es un poco raro, ¿no? ¿Pero por qué iba a ser raro, hermano? ¿Qué quieres que haga? ¿Que bloquee a Lupin? Que no ¿Entonces? Pero... ¿Que te has quedado tirada? No, Golden y yo hemos tenido un problema con los coches Pero ya lo hemos solucionado ¿Tanto tú como Golden? Sí O sea, ¿ahí vais en coches distintos? Sí Oye, Logan, ese Golden... ¿Y cómo... Sí, ese Golden... Es el... En coches distinto... ¿Habéis tenido un problema los dos con los dos coches? Sí, correcto Este es el altavoz, ¿eh? Por cierto Ya, tú también estás en el altavoz No, sí, lo sé Porque escucha a Lupin ¿Qué pasa, Logan? ¿Es ese Golden? ¿Es ese Golden? Sí, sí, sí ¿Pero qué pasa con Golden? ¿Qué pasa con Golden ahora? Pero... Pero al final no... Al final no había sido Golden aquel, ¿vale? ¿Qué? No, no, no lo entiendes Al final... Sí, sí Sí, sí Pero al final tiene pinta de que no ha sido Golden El que... No, no Bueno, pero... No hay burros así de casualidad, ¿eh? Pero estuvo... Estuvo... Bueno, estuvo... Golden, sí te tengo que ver si tu capo Estuvo... Estuvo, pero no terminó Estuvo... Claro, en realidad no estuvo No llegó a estar No, pero... Tú me entiendes Sí, sí Intentó estar... Pero se quedó sin el verbo Claro, intentó estar Pero al final no estuvo ¿Sabes? No, yo intentó solo Claro Intentó... Iba a estar... Iba a estar, pero al final no estuvo Intentó instalarlo, pero se quedó sin el verbo Claro, pero al final lo otro que... Que nos pasó después No tiene mucha pinta de que haya sido por Golden ¿Sabes? Que entiendo Tiene pinta de que haya sido... Ha sido casualidad, ¿sabes? Más que otra cosa Entiendo, entiendo O sea, fue a pintar y se quedó sin broche ¿El qué? ¿Qué pasó conmigo? Exactamente Que lo que pasó no fue Golden Fue casualidad Que había gente que, bueno Fue otra gente, ¿sabes? ¿Qué pasó con Golden? Ah, lo de que... Pero bueno Aún así quería estar ahí, ¿eh? No, no, eso no Sí No, no, eso no Bueno, ahora cuando colgamos Lo hablamos ¿Entonces? Sí, sí Ahora cuando colguemos Lo hablamos Nada, Golden, nada Tú fuiste taxista, ¿no, Golden? Ah, eso fue un compañero suyo Yo creo que tenía el pelo azul también Sí, es por eso ya se fue así No, pero Golden O sea, ¿tu fuiste taxista o no fuiste taxista, Golden? Sí, ¿qué pasa? Vale, vale, nada, nada Entonces sí que es el Golden Uy, pero que sí es el Golden Pero ¿qué pasa conmigo? Sí, entonces sí es Golden No, porque... Creo que ya no están manos libres, ¿no? ¿Cómo? Creo que ya no están manos libres Sí, sí Sí está, sí está Ah, vale, sí, sí, sí lo está Ahí está, venga Te he reiniciado las manos libres Pues entonces sí que era Golden ¿El qué? Nada, Golden, ya pasó Tú tranquilo, Golden No te preocupes Pero eso no fui yo Aunque fuera taxista ¿Cómo? Porque yo estuve de taxista tres días Pero cuidadito, Golden Cuidadito No, pero que eso no fuiste tú Claro que no fuiste tú O sea, no tiene nada que ver con los taxistas No te preocupes Claro, tú no te preocupes nada No te preocupes nada No te preocupes nada Entonces, ¿qué coño quieres de los taxis? Nada Queríamos asegurar que eras tú Que no era... Pero si no sé ni de lo que se me está diciendo Pues nada, mejor... Pero ¿de qué coño estáis hablando, chicos? Eh... De cosas De cosas ¿Vais borrachos, no? Negativo Ojalá 10, 4 Si vais No, Golden, ya lo entenderás Piensa un poco Algo que ibas a hacer Y no llegaste a hacer Golden Me estás escuchando, ¿no? De tema taxista Golden, piensa en como si fueras... No, de tema taxista No Piensa como si fueras a pintar Y te quedaste sin brocheta ¿Entiendes? Se te cayó la pintura Antes de ir a pintar Eras un poco marinero ¿Ibas a follar si te cayó el pito? Algo así Algo así, ¿sabes? Que eras un poco marinero Claro Eras un poco marinero, tú, ¿sabes? Así de... De pesca y esas cosas Si vas a un restaurante Y si te cae la dentadura ¿Entiendes? Exactamente Sí, ¿sabes? Me explico ¿Cómo se nota que soy mejor ese amigo? Que soy igual de gilipollas ambos, ¿eh? Pero que lo diga era Si yo nunca iba a pescar No, claro que no Esa es la cosa, Golden No lo entiendo Yo tampoco Escúchame, Golden ¿Qué oye te están diciendo estos borrachos, tío? No lo sé Bueno, que te explique él Que te explique él No, no Pero si es que el pobre lo tengo aquí Los que lo estáis mirando Y tiene una cara de... De perdido El pobre que no sabe Que te explique él Porque... Que te explique Que te explique Sí, sí, Golden Sí, ahí donde lo es Golden Cuidado Sí, sí ¿Qué pasa con Golden? A ver Le gustaba la serie de Popeye y el marido ¿Qué pasa con Golden? ¡No ha tirado la caña con Omu! ¿Que no? Ah, pero antes de conocer la casa, ¿qué? Pececillos, barrayas... ¡Eh, chicos! Os paso UV y venid. Estamos de servicio. ¿Ya? ¿No te refieres a ligar? Estamos en el norte. Pues eso, nosotros también. Por eso, haced un patrullaje por aquí. Se lo ha enviado a perrito. Vale. Venga, hasta ahora, que me mareáis. ¿Qué coño te decían? Yo qué sé, espérate, que lo llamo. No, no, espera, que si vienen para acá, en plan... Si vienen para acá. Ah, vienen para acá. Sí. Estamos de servicio. Estamos en el norte y nosotros también, jovenín. No. No, no, no. No, no, no. Toma, mira Vamos a ganar las 24 horas de Le Mans Que les han mandado un aviso Vamos a ganar las 24 horas de Le Mans Vamos a ganar las 25 horas de Le Mans Vamos a ganar las 34 horas de Le Mans ¡Suscríbete! Si tú sacas el móvil verde y yo saco el móvil rojo Repite, ¿qué mal habías dicho? Perdón No, en verdad no ¿Sacara yo el móvil verde y yo el rojo o algo así de dicho? Sí, un rojo y yo el verde Si yo saco el rojo y tú el verde, estamos haciendo la bandera al revés ¿Sabes qué hace falta, tío? Yo alguien se compre otro más y... Y pintamos uno rojo, uno verde y el otro blanco Bueno, el tuyo sería el blanco ya de por sí El mío lo pondría un día rojo o verde, yo qué sé, y el otro igual Dígase a la perrito que lo alquile Sí Un momento Dame el segundo Yo voy a llamar a mi pareja Cariño, una cosa Sí A ver Es que me estoy rayando un poco ¿Tú prefieres pillar a un apartamento y más adelante pillar la casa o directamente pillamos la casa? Eh, a ver, a mí la pastaluta me gustaba, gustaba ¿El qué? A mí la pastaluta me gustaba Es que, claro, es que luego tardaremos un montón, ¿sabes? Hasta poder pillar la casa A lo mejor ¿Cuánto dinero tienes tú ahora mismo? ¿Yo ahora mismo? Eh... Sí ¿Sí? ¿Cuánto? 21 21 Hoy me cobran el pago de los coches Y demás Total Unos 15, capaz, bueno Eh, tú O sea, de las casas que estuvimos hablando ayer y demás ¿A ti cuál te gustaba? De las Que me mataba A ver, es que me mataba Trabalía en cosas así Cada cabrón ¿No? Te pasé una que... No, te pasé una que valía dos millones Pero esa es solo para que la vieras Esa es una burrada ¿Cómo? Pero eso de que me harías doscientos cada Toda la que me mandaste Setecientos, ochocientos, sí La cosa es que Es que lo ron, tío, solo caeré una ¿Entonces qué quieres hacer, cariño? No, para el piso y para afuera Ya vamos a comprar con la otra ¿Ya pillaremos la casa más adelante? Sí, sí Dale Pues como quieras No lo hemos rodado No lo hemos rodado Solo seiscientos cada que es un mineral Sí, yo no seiscientos cada pero... Más que nada porque en plan Si nos ponemos Creo que en semana y algo Podríamos llegar ¿Sabes? Mira cómo lo ves Escucha un puma Espera Golden, subió al coche Que escucho un puma Eh, vale, pues eso, cariño Eh, es que yo creo que en una semana y pico Lo podemos tener, ¿sabes? A ver si te deja de gastar dinero en un coche, tal vez Yo te prometo que esta semana En plan, ahorro E intento hacer lo que pueda Lo veo, está ahí arriba Como quieras Dale Ahora... Eso, te quiero Ahora, que voy a hacerme un par de fotos con Golden Bro, cariño, un momento ¿Estás en llamada aún? Sí Me ha vuelto a escribir el que en teoría se borró la cuenta Pues no se le borró la cuenta En plan, se cambió el nombre a deleted account Me ha vuelto a escribir Sí, lo sé, lo sé Ahora, justo ¿Y qué te ha puesto? Hola No, me jodas Por cierto, ¿viste la foto que he publicado con mi hermano? Eh, sí Bueno, eso, cariño Que lo miramos Escúchame Yo creo que en una semana y algo Tenemos 800 Entre los dos Sí, intenta Entre los dos, bueno Bueno, eso Te quiero Mírate la foto de Instapik Hablamos luego Buen servicio Si ya la viste Ah Pues bueno Eso Que te quiero De hecho, bruta Ay A ver cuánto tarda tu hermano y es en el aviso Vale, ya está empezando a amanecer Voy a sentarme ya Me dice el tío El tío este de ayer Eh, tu amigo también cae Y yo como Sí, sí Qué pesado De verdad No tiene No tiene cómo distraerse Ese chaval O sea, chica Yo qué sé Lo que sea Lo que se sienta Vamos Que tampoco lo quiero ahora Tú ponte un poco Mirando como para tu izquierda Si puedes Ponte un plan Mirando un poquito más Para tu izquierda Más como en el centro del coche Y mirando un poquito Para la izquierda Un poquito Y mira un poquito Para la izquierda Ay Perfecto Más entendido Creo El mío tiene las luces apagadas Pues enciéndelas ¿Qué pasa? Ay, ay Perfecto Guarda, mueve, guarda, mueve Ay, yo la tengo ya Golden, ¿tienes un bisturio a mano? ¿Por qué? Por saber Prueba esto Sí, y nos mata Katerina No, no, no Nos mata Katerina Me mata mi novio Pensaba que era de pie En plan Con la mano por la espalda O algo Sí, sí Nos mata Katerina Me mata mi novio En plan Y tal Epa ¿Te quieres hacer otro? ¿Qué pesado? ¿Qué pesado el tío este? De verdad Un momento No 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 Vale, venga, nos fuimos Vale, venga, nos fuimos M'hagos a embarrar, tío Un momento A Solo No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Necesitamos. Gracias. Que nos remolcamos. Vamos a irnos a una pelusura a la carretera. Ya que nos hemos quedado embarrados en tierra. Y hoy mi amigo. Era por si podete venir con un coche 4x4 y remolcarnos hasta la carretera con la cuerda o algo. Bueno, puedo ir con la grúa Vale, me sirve Vale, perfecto, pues Te mando la ubi Sí, perfecto, vale Deja de hacer experimentos, Golden, que ya he pasado la ubi Vale, vale Y ya después de esto nos vamos al hospital y eso Pues sí Pero ya te digo, yo a las 8 Me voy a... Es que... No, tengo fútbol No, yo no puedo, no tengo fútbol Es broma Tengo clases online de... De... De la carrera de medicina ¡Hostia! What the fuck? ¡Ay! ¡Ay, Golden! ¡Ay! ¡Dime, dara! ¡Holi! Realmente no No necesitamos rescue Necesitamos que vengan los mecánicos La verdad ¡Empújalo, empújalo! ¡Empújalo, empújalo! ¡Golden! ¡A empujar los coches! A ver si puedes A ti sí que te empujo yo No, empuja a tu mujer A mí no Pero no de manera sexual Me da igual Le empujas a tu mujer A mí no A mí no me toques Bicho Tendrá cara dura ¿Cara dura? ¿Cara dura? ¡Epa, epa, epa! ¿Subnormal? Mis gafas ¡Epa! Lo que está haciendo Se lo llama PG El hijo de puta Selenova Sá plantas Control Isla Tendrá Lo que está haciendo Sá Por Tendrá Lo que está haciendo profiles ¿Yo o qué? ¿Te vas a apuntar a lo de vosé o qué? Yo, yo sí Ya está, ¿eh? ¿Ya no? Eso te iba a decir que ya está Madre mía, cuántos charcos hemos dejado ahí No te vale ¿Por qué? Sí, se la ha visto a leguas Me perdona Te pido perdón de la única forma que sé ¿De dónde te la has sacado del culo? Gilipollas Sí, es inflable Sí Me perdona Esa es tu mujer, hermano Escúchame que voy a decir Que hoy no estoy muy... Hoy estoy muy... Pues si a mi mujer ya le pedí matrimonio Que sí, pero que hoy no me vaciles Que hoy estoy muy con la boca suelta, coño Hoy no me siento yo Qué estúpida eres, hija Tú también eres muy estúpido, ¿eh? Bobita Bobito tú Bobísima Bobísimo tú Imbecilísima Chimpla ¿Cómo? Aquí yo me estaba hablando Es una palabra que aprendí en un viaje a Cataluña Cuando hacíamos a España Estamos rodeados de zorra Sí, de zorra De arena Sí Estamos intentando lo mismo, ¿no? Sí Hijo de puta Ya está, ya está, ya está, ya está Ahí Golden no, ¿eh? Ah, vale Ya, 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 ya Ya está, déjate de tonterías Son de paz Son de paz Ay, tengo ganas de lo del boxeo Voy a empezar en el gym A entrenar Mucho Quiero Y he pedido de pelarme con la detective Tercera Moon ¿Esa es Akane? No La detective Tercera Moon Akane es una oficial Tercera Ah Para la detective Tercera Moon Es la Es que como se pone En todo seudónimo La ¿Cómo se dice? ¿Moon es la socio De Fion en el mecánico? No Ese es Brook Brook Vale Eh Hombre, normal Si yo le tengo unas ganas a Moon Fua Escúchame Unas ganas Que le tengo a Moon Ojalá pelarme con ella Pero es que Vamos Ojalá Y a Akane, ¿no? Por lo que insinuí el otro día Sobre a tu chica También Es que he pedido ¿Sabes qué? Es que en verdad He pedido pegarme Con todas las chicas De la comisaría O sea, tú La italiana más tóxica Del mundo Mundial, ¿no? He pedido Eres muy tóxica He pedido He pedido Pelearme con Incluso la Laila Walker La pobre La cual ni conozco Solo sé que es una sargentia Hasta con la jefa La rubia esa La Mailer Sí, la Mailer Con esa también me quiero pegar Pero la Mailer Se va a pegar en teoría Si todo va bien Con la jefa nuestra De paramedicina Bueno, mía no Con Astrid Sí Con tu jefa de paramedicina Eso es lo que han pedido Astrid Buenas Creo que se necesita un poquito De revuelque con la cuerda La verdad Sí Vale Espera, déjame ¿Cuál es el coche? Que está Los dos Los dos Los dos, vale Vamos a probar una cosita ¿Tú no participas en lo de boxeo Golden o qué? No No Además cuando es ¿Es tu momento de pegar a la gente que le tira a tu chica? No, no Esto lo probo yo ya No es que ya soy mecánico Ah, ¿también? Sí Y nada No hay manera de hablar Si no No te hubiéramos llamado Caballero Ya se nos han acabado las ideas Claro Enganchando la cuerda A un palo Tampoco No hay que enganchar la camión Y tirar A ver Pues lo de eso Golden Que debías de apuntarte Y aprovechar para pegar a los chicos que miren activamente a tu chica Ya Oye, miramos una cosa Engancho una cuerda Del coche negro este al camión Cuando lo tires un poquito para adelante Engancho una segunda cuerda de mi coche al coche negro Me parece correcto Vale, a ver si Voy a poner yo la mía, entonces A ver si va a poder Pon tu grúa un poquito Pon tu grúa un poquito más para abajo Ah, bueno, pues nada Nada, puedo, puedo A ver si sale ahora la grúa Verás tú, verás tú Pero está en ello Madre mía, menos mal Menos mal que pesan poco estos vehículos ¿Estás llamando frágiles a los vehículos italianos o qué? Ya está afuera Hombre Estos son frágiles Pesan poco Pesan tan rápido Como diría Ryan McQueen Ligero como una moto Pondente como un camión Ahí está Hay un camión ahí Saca esa carretera a carretera, porfa Sí, sí Y si no Se complica Hostia O sea que está tu colega ahí Es que no tienes llaves Tonto Es que No tienes llaves, ¿no? Voy a probar Haciendo una cosa Sigue, sigue, sigue Sigue tirando Sigue tirando ¡Cuidado, cuidado! ¡Perfecto! ¡Golden! Le va a subir el coche negro y bajarlo de la grúa ¿Por qué? Ah, no, ya está afuera Sí, sí Sí, sí, ya está Espera, que le quito la cuerda Perfecto La factura a Mark Golden, ¿vale? Está perfecto Nada, te voy a... Nada, te pongo la facturía ahora Vale La asistencia es carretera Escucha, habla con tu hermano de dónde está, pa' quedar con él No, no, no íbamos para el hospital Pero quería hablar Quería mostrarme de lo que es la mierda que estaban hablando Ya hablarás luego con él Vamos para el hospital, ¿no? A Mark Golden, ¿verdad? Sí No sé, lo veas reventadísimo el coche, tú Ahora Voy bajando ¿Sabes el garaje que está justo encima de nuestro hospital? De Pillbox El de siempre, sí Sí, pues vamos para allá Sí podrá, sí podrá Créeme, Bruno En el side se cobra muy bien Además, que está lo de financiar los coches No es que lo tengas que pagar de golpe Si hubieran tenido que pagar de golpe Ni yo ni él No sé qué hemos podido comprar Ahí estoy de cabeza pensantes hoy, ¿eh? Es lo de atar dos cuerdas a la vez Ha sido muy peligroso, ¿eh? La grúa casi ni podía Pero yo iba con el mío atrás acelerando Para ayudar Claro, yo es que he pasado el tema Y no he ayudado nada Vroom, vroom, Golden Vroom, vroom Oye, pero frena un poco, tío A ver si vamos un poco a la par, ¿sabes? Vamos primero al hospital a que nos curen, ¿no? Y luego ya entramos Bueno, no No sé Lo dejamos Aparcamos y entramos en servicio Y ya está A la derecha, ahí Pizaré un poco más Que si no ahora te como sin querer ¡Hostia! Cabrona Y ese código 100 Eso no es un 100 Eso es un pit, ¿eh? Para empezar Y no te he hecho nada ¿Se te ha desviado el coche solo? No sé ¿Qué has hecho? Uy, casi me como un coche Yo antes me como Casi me como uno saliendo del parking De un pavo que ¡Mira, te he follado! En la autopista Eso que has visto tú No ha pasado en realidad Vale, vale No, no Si ya Si me lo he imaginado Solo que igualmente me ha asustado Porque me lo Vamos Ahora 100 En breves Podemos ir a 120 todavía A 150 Esto es autopista Mil Wiscas No es nada Pero no, en serio Te lo tienes Aunque eres mod En plan Ay, eres mod ¿Para qué coño quieres el VIP? Si, creo que no puedes tener Las dos cosas a la vez Creo No estoy segura, ¿eh? ¿Cómo que he abandonado? Si, luego más tarde Por la noche Solamente me iré a discutir Con estos De los de Lugu Por el tema De tu gato Espérame, capulla Venga, espabila Claro, yo respeto los límites Tú no lo has respetado Hola chicos Me voy a poner ya En asignación Y luego me dicen Que no estaba en asignación Ya está Psst En... Psst El usuario El usuario se convirtió en tu canal Psst Enjem para mando Código 4 Código 4 al 1024 Realizamos 10 y 19 Psst 10 y 4 Salta de la radio Pásame el número Bueno, a mí es que no me afecta En plan Pásame el número De tu cuñada De Valkyria Voy Un momento que no sé Si lo tengo yo De por sí V No tengo nada Con la V Pásamelo, please User left your channel De Tu cuñada ¿Por qué? De tu cuñada De tu cuñada De tu cuñada Tienes que ver De tu cuñada Total Y Dicen Coño ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya está. ¿Estoy en 51 alfa 1? ¿Soy paramédica ahora? Como tiene que estar acompañado. ¿Soy paramédica? Para no estar tres en mando. Escúchame, vamos a guardar este alfa y nos vamos a un 10-61. Bueno. Conectado ya por comida Lugu. Déjame tranquila, se ven las camillas. Voy. ¿Me ves con posibilidades de participar bien en el torneo de boxeo? ¿Eh? ¿Por qué no? Querer es poder. ¡Hombre! ¡Hombre! Por supuesto. Venga, te dimos un 10-61. De cuatro estamos aquí en la entrada. De camillas. Eh, buenas. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué ha ocurrido? Que me he tropezado antes con la moto y me he hecho un poco de daño en el codo. Vale, sin problema. A ver si me podía poner una tirita o algo. Ya me vale. Ojalá lo reviso. Vale, caballero. Tómbese una de las camillas, la que más le guste. Vale. Vamos a ver qué es lo que tienes. Ah, me duele un poquillo, la verdad. Me duele un poquillo, la verdad. No te preocupes, Golden, que ya acabo de escribir a Valky diciéndole que no. Es mi. ¿Qué es? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. y a toda la mierda de los pacientes que entran en tío. Me cuesta un poquillo. Exacto, es el sub sin pagar. Sí, mejor aguarte los whiskas que tú eres mod, por si. Vale, caballero, le comento. Vale. Tenía unas heridas en el brazo provocadas porque me habéis hecho que era la cabida de mod, ¿verdad? Sí, sí, me he tropezado hoy. Estamos aún con el paciente en mando. Tenía unas heridas con... Vale, pues prepárense para acudir en unidad aérea que nos encargamos nosotros los pacientes. Ah, vale, no se puede ir con el caracara. No, van a ir en unidad aérea junto a Buckley. Se puede acudir con el caracara, ¿no? Si aprovechamos que tenemos unidad aérea, mejor, más fácil llegaremos. Realmente no, anda a aprovechar el caracara, a menos que no se pueda dar esto en la zona, pero bueno. Él hizo que había lo que comentaba, simplemente unos rasponcitos leves, evite que éste se le infecten, ¿de acuerdo? Eh, vamos, está en el problema cerradero y siempre hemos ido con la cara, ¿eh? Los jefes cuando ha sido ahí. A ver, Gordon, que te hemos dicho que vas en aérea. En aérea ya estás, ¿eh? Eh, está ya Buckley arriba. Sí, está arriba. Hacemos táctico. Si hacemos táctico ya nos lo dirán ellos. Yo cuando llevo a mando a otras personas paso de debatir, la verdad. Hinchadín para mando, ¿hacemos unidad TAC en alguno? Afirmativo. En algún lado, pero ¿dónde? Estamos en TACA. Va a ser más difícil llegar con el aire que ya con el caracara, pero bueno. No, no creas. A ver, realmente ese sitio está hecho para que pueda llegar el caracara. Quita, quita, quita. Pero bueno, no pasa nada. Yo no voy a debatir a mando. Que ya es suficiente lo hice con Isadora. Y que luego se quedaron, se quedaron malos rollos. La verdad. Espera un momento. Eso que acabo de decir, chicos, eso ha sido rollo C, ¿eh? Por el TS. No os rayéis. ¿Estamos todos dentro? Sí. Sí. Pero vaya, no hay peligro si arrancas el motocicleta y haces un cruz lateral, nada más. Ya, además el rotor de cola está muy alto. O sea, no se capitaría tampoco. Que eso, que... Bueno. Que ahí se pase de con el caracara y para algo está. Escúchame, ellos son mandos, así que paso. En plan, no voy a debatir lesión, la verdad. Que me va a cerrar. Que sí, que también yo había ido con la caracara, pero bueno, porque ahí si se la cerra... Pero bueno, si dices de ahí, ven porque está de vacaciones, bueno, pero es que Fion ha estado y ha visto avisos a la cerradero que hemos ido con la caracara, pero bueno, ya está. Escúchame, yo, si les quieres decir a Zen, que es el próximo, es el siguiente rango más alto, dale. Pero yo, ya pasa, la verdad. Porque justamente allí es que hemos ido en caracara. Yo fui ahí en caracara un día con Fion y con el jefe. Y es que el caracara no hay que pedir ni permiso a la genatura. Es un vehículo hecho para esta situación. Pero bueno, escúchame, si quieren desplegar... Que nos abusemos del uso del caracara. Escúchame, que si quieren desplegar a Airobs, se han desplegado a Airobs, ya está. En plan, que desplieguen lo que quieran. En plan, yo en plan, no me voy a meter en lo que despliegue cada mando. Yo hubiera mandado una cara a cara. Pero si ellos mandan a Airobs, pues que manden a Airobs. Es que está en un caminito, ¿no? Si no me equivoco, el aviso de combatar. Es que aquí, con Desmaya, no sé si es por un ataque. Ahora sí es por un ataque. Es que aquí, para aterrizar, es una mierda, tío. Buckley, ¿tenemos luces en este helicóptero o algo? Las tienes puestas ya. Sí. Hostia, pues no se ven una mierda. Es que la última vez que vinimos aquí, ya al menos estuve visual. Pero es que no veo ni dónde coño está la persona. Buckley, saca el hacha para no se nos acerquen los pumas. Pues que no tenemos ni hacha. Mira, ahí hay un puma. Lo veo, veo el puma. Pero no veo visual de la persona. Cuidado con la roca, va. Yo hubiera parcado mejor ahí abajo. Estoy intentando localizar a la persona. Yo también. Es que no tengo ni puta idea de dónde coño está. De alguna manera. Yo no bajo si no lo veo. Escúchame. Esto lo sé. El que ha preguntado por algún médico con el 54, seguramente sea el del Monte Chile. Y se ha desconectado porque no me sale la idea. Para poder enviarle un mensaje. Pues vale. Vale. Nada, informamos 10-90. No informamos 10-90 aún. ¿Esperamos? Esperamos. Buckley. Mierda. Sí, efectivamente era el del mismo aviso que lo acabo de mirar y se ha desconectado. Se ha desconectado, ¿eh? Sí, sí, se ha desconectado. Lo estaba mirando ahora. Ya informo yo del 10-90. ¿Espera? 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 El puesto que hacíamos 10-19. ¿Queréis ir a mirar igualmente? Es que está desconectado, en plan... No, no, no hay nadie. Por eso, está desconectado. Tira para la build box y ya está. ¿Quién va de copiloto? Yo. Creo que con la H o con la G... No, con la E. Con la E. Con la E tienes la... Eh... Cámara... Sí, pero levántate un poco porque si no veo debajo del mapa, en plan... Pero yo desde atrás también puedo usar la cámara, ¿sabes? Puedo manejarla. Es para que ahora mismo ya está ella. Si no veis a nadie, es que no hay nadie. Yo estaba antes con la cámara un rato y no he visto a nadie. Hostia, ¿cómo se cambia a infrarrojo? Con el botón derecho del ratón. Sí. Ah. A ver, déjame probar a mí. Que se ha desconectado, en plan... Sí. Ya está. Ya está. Si veis que a veces decimos cosas como se ha desconectado, no sé qué, no sé cuántos. Es que, en plan, muchas veces estamos hablando por el C, cosas o C. Un rollo, en plan... Como esto, ¿sabes? Pues si se ha desconectado, pues mira, pon en 90 y ya está. Ha sido un buen despliegue, ¿eh? De aerox. ¿Qué te voy a decir? Hasta que no apague el motor, no os vaguéis, ¿eh? No, no. Sí, ya. Sí, ya. Ha sido un muy buen despliegue de aerox, la verdad. Sí, la verdad que sí. Muy útil, sobre todo. No sé si puede entrar. Porque no funcionará la cámara. Bueno. Sin más. No sé si puede entrar. Eso no lo sabemos nosotros, Bruno. Eso lo sabe jefatura. Más o menos. Espera ahí. ¿Qué tipo de motor? Hola. Pero guardalo directamente. Aún va a roncar. Después de usted, doctora. ¿No? User left your channel. Channel switched. ¿Qué amable eres, Buckley, cuando quieres? ¿Solicitamos ya el 1061? Sí, solicitáselo yo, porque en plan, ya, para donde llevo media hora de servicio y ya me estoy quemando. ¿Qué? Vete, vete a la alfa. ¿Ves esa alfa de mando? La cogemos y la convertimos en nuestra. ¿Lo has pedido ya? Interrogo, Golden. ¿Dónde va? Os lo he solicitado. ¿Lo has pedido el 1061? No, lo he solicitado. La de 51 alfa 1. Ya, pero tienes que esperar a que Mando te lo afirme. Además, estás cogiendo el alfa de mando. Pero no me iba ahí. Íbamos a cambiar el alfa a la de alfa 1. Vale. ¿Y tú has preguntado, Mando, si puedes cambiar el alfa a alfa 1? Es que aquí el alfa 1 es el que tiene que estar. No es por mando o la mando. Es por rematura. Pero es que no hace falta preguntarlo. ¿Cómo que no hace falta preguntarlo? No hace falta preguntarlo. Si hay alfa 1, el alfa de aquí arriba. Que no hace lo que yo me dé la gana. Es que tú lo sabes perfectamente igual que yo. Que el alfa que tiene que estar aquí arriba es el de alfa 1. En el caso de que lo haya. ¿Qué tal estás? ¿Y aquí? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo está mi musgo favorito? Bien. ¿Y tú? Bien. 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 ¿Cómo fue tu día? Bien. 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 A las dos cosas. 10-4. En la V4 los bomberos y paramédicos estaban en San Fiyaki y nosotros estábamos en Pillbox. Nos lo juntaron todos porque había toxicidad dentro del SAED. Madre mía, es que eso no se pregunta. Eso se hace directamente. No, no se pregunta. Exacto. Es como cuando... Yo normalmente lo aviso, pero no pido permiso como tal, ¿sabes? Pero está bien y lo ha avisado. Pero normalmente no pido permiso porque es lógico. Hay que pedir permiso. Es lo que está estipulado, ¿sabes? Y a lo que está estipulado, da igual a quien esté en mando, que está estipulado. Es como si por ejemplo yo que se hubiera un orden para colocar las alfas. Pues en plan, cada vez que entra una unidad que tiene prioridad en la hora de poner las alfas, pues... Eh, no, 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 no hagas esto, que se nos van a enfadar. Deja la alfa abajo, afuera, colocada. Y espera un momento, ya me voy preparando yo la otra. ¡Hostia! ¡Ay! Deja de ser la preparada abajo, ¿vale? Que si la cambiamos ahora, encima nos van a decir que patata. ¡Hostia! No, que yo la puedo sacar roja también, no es tan bobo. Bueno, pues nada. Tira para luego, que ya te lo asigno yo. Me toca asignar yo mismo, también. Bueno. Eh, pues el color es azul, ¿no? Pues ya está. Bueno. Bueno. Bueno... Pero teniendo en cuenta que ya tenemos en Jain, bueno no, da igual, es verdad. No se que hacen el mando con Surtas, pero bueno. Bueno, pues le habrán ofrecido a lo mejor mando a Buckley y no lo habrá cogido. Pero aunque le hayan ofrecido, se lo pueden obligar a coger. Bueno, pero también hay gente que le gusta practicar mando, yo eso ahí ya no me meto porque a mí también me gusta a veces tomar mando. Muy de vez en cuando, no solo, pero a veces está bien. Pero imagínate que no llegas a entrar tú de servicio, ¿qué pasa? ¿Atiendo yo al paciente que ha venido antes de la camilla? ¿O atienden ellos? No, lo habrían atendido ellos. Aquí no aparcas, aquí no aparcas, aparcan en el otro lado. O sea, en la, allí, tira para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí, eso, al borde. Ahí, perfecto. Hola, muy buenas. Sí, puede ser. Buenas, hola. Buenas. Hombre, ¿qué tal, Marco? Buenas. Venimos a por el convenio. Muy bien. Ganan ochenta mil dólares si quieren convenio gratis, ¿esto qué es? Hombre, claro. Mira que tengo convenio, pero a mí no me compro quince amadas. Laila. ¿Cómo? 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 ¿Quiénes? 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 Me llaman del bar, me llaman del bar, me llaman del barador. ¿Quiénes? 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 Muchas veces te iba a llamar a Dara. ¿No veas cómo es tuve la cámara? O sea, que diga... ¿Cómo? O Isadora. No, hablan serio. Escúchame, mira. Dime. A mí me han dicho que me parezco mucho a Isadora. Así. Sí, sí. Sí, joder. Sí, sí. Eso me han dicho. Sí, sí. Pero lo que pasa es que es la ex de mi novio, entonces pues la verdad es que no me apetece mucho parecerme a ella. Por eso nunca la mentes. Bueno, dime. Sí, no te parezca, de verdad. ¿Qué te iba a decir? Que si quieres, no sé si de servicio puedes no, o si no cuando salgas. Que nada, le he estado dando unas vueltecillas. Y no sé, te he visto antes con todas las ganas y te has quedado un poco hecho tal y cual que te paso la mochilita con el gato si quieres. Le había escrito a Valkyria. Le había dicho que, bueno, que eso, que me habéis dicho lo de que ahora el gato va a ser de Lugu. Y más que nada le he dicho que me ha parecido un poco feo que no me hayáis avisado. En plan, que lo habéis como decidido de manera, ¿cómo se dice? Unilateral. Literal, claro. Y que al menos, no sé, que me lo hubierais consultado, lo que sea, más que nada, porque yo sé que Nox quería que ella me quedara al gato por una nota que había en sus pertenencias. Cuando... Claro, claro. Yo todo eso, claro, como no sé ni tal, pero no le he dado vueltas y... Tiene dentro de la mochila, ¿vale? Te lo daré con una bandana verde, ¿vale? Al gato le encanta, juega mucho con ella. El gato... Si Nox me dijo que, vamos, que se quede con el nombre y con la bandana. Es que me dejó una nota, me dijo literalmente. Sí, sí. Y ahora si lees esto, porque está entre mis pertenencias, vete a Forum y me vea por mi gato. Y es lo que dice. Fui a Forum, fui a por el gato y... Y tal. Va, 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 va. Sí, juega mucho con ella, tal. Ahí la lleva en la mochila y sí, sí. Pasó todo y... Más que nada porque... Tendrás que hacerte cargo, porque yo a lo mejor en X5 ya no voy a estar para hacerlo. Vale, vale, no te preocupes. Mirará, ¿cuál es tu flaca? Pues si quieres... ¡2340! Ahora, ahora, no te preocupes. Yo sé que eso, lo vengo a buscar en el UGU y demás, porque yo de servicio, por desgracia, no me dejan tenerlo. Ojalá, vamos. Un gato, gato para médico. Un gato médico. Sí, sí, sí. Déjalo, cuando estés de servicio, tráselo aquí a Val, que ya está, aquí está de puta madre, ya está. Sí, sí, sí. Claro, así juega con los suyos. Claro, así lo dejo, pero claro, después fuera de servicio, pues yo me lo llevo conmigo y demás. Claro, claro. No está bien que nos pasamos todos un montón de horas trabajando y el animal estará aburridísimo, entonces, mejor que aquí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me puso Nox en la nota? Me puso de postdata. Me puso postdata. Adrián Díaz, ni si te ocurra tocar al gato, es agresivo con chivatos. Uff. Ay, 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 ay. Sí. O sea, metiéndose con mi chico hasta ya me cago en Dios. Nox era un grande tío. No, con la poli se altera, te lo digo, con la poli se altera esa caguña, está bien entrenado. Mira, con Adri más o menos se deja acariciar, pero porque como Adri huele a mí, en plan, pues aún, pero ahí va. No sé, tampoco nos lo he contado mucho con polis. El otro día se puso muy nervioso, eh. Sí. Sí. Pero escúchame, Díaz, es un tío de putísima madre, de verdad, eh, que lo voy a echar en falta incluso. Sí, pero ¿te vas de aquí o qué? Bueno, ya vemos los equis. Joder. ¿Qué me has pillado, Golden? ¿Los waffles y el batidito? Claro. ¿El batidito sin lactosa y sin...? Efectivamente, y de fresas. La madre que me parió la virgen. Sin piña. Es que si no es lactosa no se entran... O sea, sin lactosa no es que me vaya a morir. Pero si lleva un resquicio de piña, a lo mejor, ahora mismo me caigo aquí, empiezo a convulsionar y tenemos doble trabajo, Golden. Pero esa hay naranja es lo que tienes. Vale, vale, por si acaso. Sí, sí. Vale, pues yo luego, eso, después de los servicios vengo a por el gato y me lo llevo a pasear por ahí y tal, chill. Vale, vale, wey, wey. ¿Ya quieres hacer 19, Golden? No. Ah, vale, vale. ¿Para qué me lo dices por radio? Bueno, pues porque te lo estabas yendo. Llévalo. Llévalo de vez en cuando a visitar su casa. Sí, 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 sí. Lo... Y más que nada que ahora es un cambio muy bestia para el gato, ¿sabes? Voy con cuidado, voy con cuidado, pero sí que lo llevaré pa' forum. Sí, yo te iba a decir, cuidadito por allí, mucho, mucho cuidadito. No, sí lo sé, porque sé los conflictos que tenían Nox y los demás con los otros, sé los conflictos que habían y pues sí que iré con cuidado, sí. Pues cuidado porque se ha multiplicado mucho. ¿Sí? Demasiado, sí. En principio, ahorratelo y poco a poco con calma pues ya vas pasando. O eso, cuando hablas con ellos, les dicen lo que hay y que... No, no, no. A lo mejor me dicen, Blanquita, vete de aquí, ¿sabes? Y me meten dos hostias. No, esquiva, esquiva en mi caso, esquiva. Sí, 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 sí. Pues yo creo que haré eso. Que ya... Bueno, os dejo el gato por aquí, en plan, así está con ustedes también y... Y cuando salga de servicio, cuando intenta de servicio, pues eso, me lo llevo a dar una vuelta. Así tal. Es que le gusta mucho dar vueltas a ese gato. Vive feliz una noche. Sí, está... Está bien, le encanta, le encanta. Le encanta observar todo, mirar, es muy curioso, ya sabes. Si al novio le echas un casquete, no pasa nada que el gato mire, ¿sabes? Ya no. Me acaban de mover a consultas. No sé qué pasa hoy con la Maya, pero están un poco raros, tío. Es la verdad. Están un poco raros la Maya hoy. Y mira que yo hoy no entraré mucho de servicio, que luego... Eh... Tengo que... Tengo que ir a hacer un par de cosas y tal, pero... Están un poco raros en la Maya. Fion es que lleva estúpido unos días. Escúchame, pero ayer estuve muy bien, yo confío, ¿no? Y no sé qué le ha pasado otra vez. Pero... Es que depende del día, no sé. Pero es que ayer... Estúpido unos días, dice. Es su forma de ser. Parece estúpido cada día. O sea, no sé. Cuando le conocí, normal. Un trazo normal, no sé qué, cordial. Cuando... Estos días de servicio últimamente, horribles. En plan... Es que ni me dirigía a la palabra, no sé qué. Y ayer súper chill. Súper tranquilos, no sé qué. Hablando, en plan, haciendo bromas incluso. O sea, es que no entiendo. No entiendo. Y hoy... Te he hablado hoy como si fueras un trozo de mierda. En plan, no he entendido nada. La verdad. Las neuras de la gente, ¿sabes? Y ayer no me sorprende. Sí, pero no sé. En plan, que yo también tengo días buenos y días malos. Pero en plan, no... No me pongo así. No, él tiene... Simplemente él tiene días. Sin más. No sé. Bueno, no me agradezco que Aho mandó a Dara. Con Buckley y Jackie. Sí, al menos. Ella sí que sabe llevar mando. Y no despliega a Aerox por la cara. Ya. Hostia, un Aerox de eso. Eso es lo de los juegos, ¿no? No, Aerox. Aerox, es lo de... Ah, Aerox. La unidad de área. Es que encima, la zona que hemos ido... Que para... No me cae mal Fion, en plan. No me cae mal. Lo que pasa es que... Es... Es muy variable. No entiendo el porqué. Siempre ha nacido. ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro, es que como yo no lo conozco apenas, porque... Somos compañeros y poco más. Es que es lo que te digo ayer. Eres súper majo. Me dejó de incluso ver su casa. No sé qué. No sé cuántos. O sea, yo... Yo me... Yo me... Yo me... Yo ya me rayo. Es como... Es como un bloque de hielo, ese hombre. Es que no sé. Un día está súper... Borde. Pero es que antes, en plan... Al día siguiente me deja ver su casa. Y con mi hermano y súper... De jajas. En plan, no sé. Yo no sé por dónde pillarle. Ya. Y antes con lo del Alpha, en plan... El Alpha que tiene que estar arriba siempre es la de Alpha 1. Pero como no había Alpha 1 estaba la de Alpha. Tiene que estar siempre la Alpha de primera intervención. Claro. Y el primero que va a los avisos siempre es Alpha 1. Alpha 1. Y si hubiera sido consultas, pues consultas. Consultas. Pero como solo había mando, pues mando. Y entonces cojo yo el Alpha sin decir nada para ir a cambiarla y aparcar esa abajo. Me dice, ¿qué haces? ¿Tú has pedido permiso a mando? Y yo, pero si es que no hay que pedir permiso, si esto es lo que está estipulado. ¿Sabes? Bueno, pero que no es que... Pero que no es que debemos aburrir tampoco con cosas del trabajo. En plan, que son gilipolleces. A nosotros no se entienden. O sea, que son cosas del curro y ya ves tú. En plan... Tampoco no son nada aquí... Son tonterías al fin y al cabo. Pues como en todos los curros que hay esas cosas. Pues sí. Son tonterías y ya están. Eh, Golden, hacemos ya el día 19. Que como estoy en consultas, me estoy... Estamos como ahora mismo dos unidades divididas, tío. Sí. Que no sé por qué nos han dejado conmigo hasta que hubiéramos terminado el día 16. Pero bueno. Bueno. Chicos, nos vemos. Un buen servicio. Chao, chao. Vale, chicos. Es que está muy rara la malla, tío. No sé. No entiendo nada. Avisa del 19. No vaya a ser ahora aquello que sé. ¡Hostia! What? Informa por escrito. No toques. No toques. No toques tú. Epa. Golden, de verdad. No se, pregúntale a Dara si quieres el tema de los de Aerobs y tal Más que nada por aclarar, porque yo ya me he rayado en plan No se que está bien hecho y que no ahora Hola, compis Tienes con bajarte en marcha, hija Pero si estabas yendo a dos por hora Pensaba que estaban, que no estaban ocupados El tema del ocupado, ya sí, eso, cuatro días Joder, creo que soy la única que utiliza bien el puto ocupado, eh No es por acoñas Ven, ponte aquí y no hacemos una foto Un momentito Y fío, el tatuaje que se ha hecho en el brazo, que pasa que le ha atropellado una moto Cada uno se tatúa lo que quiere, ¿vale? Eso yo ahí ya no me meto Yo por ejemplo he decidido no tatuarme Yo por ejemplo he decidido no tatuarme Sí ¿Entonces? Pero para que estamos peleados, hija No sé, yo es que tal y como está el ambiente ahora, ¿verdad? Así que claro que no entraré más de servicio hasta la noche Bueno, tú de todas formas te vas a la ocha, así que Por eso te iba a decir, en plan, para estar aguantando Como, no sé, es que hay como tensión, ¿sabes? No me gusta Entonces, pues no sé, lo voy a mirar Te hagan buen día Nada, pues muchas gracias Igualmente, que te hagan buen día Venga, igualmente David, no fumes Que me entro en toco David Dime Ven Voy, espera, déjame fumar Pero si nadie está embarazado aquí Ya, pero es que no... ¿Y tú qué sabes? A lo mejor estoy embarazada, Golden Pero si tú vas al matrimonio, nada De espíritu santo Una paloma, ¿no? Sí, una paloma Dime Llevo sin fumar desde Noruega A base de chicles estoy ¿Quieres uno? No ¿Seguro? Seguro Seguro, seguro, seguro Ahora que Caterina se ha ido a Nueva York Ha grabado un corto Le trae un purillo aquí ahora Dime, que soy embarazada, ¿sabes? Que no está embarazada Si está embarazada, está embarazada una paloma Sea una paloma Joder, el espíritu santo Pues estás hablando con David, el ginecólogo Sí Por cierto, se te acumula el trabajo en coroner, ¿eh? Ya lo sé Lo clasificados Sí Ya los he hecho Así que total Ah, mira Joder, hijo de puta madre Ya ve A ver, yo necesitaba mis vacaciones Cuando volviese a vivir mis vacaciones Ya haría todo ¡Muere mía! Un poco más Y nos tiran en el hospital abajo Bueno, no fue tan dramático Pero... Joder Sí que se sintió muy dramático el momento Al final fue una mierda En plan, llegaron, hablaron Pidieron disculpas Y se fueron ¿Eso quién es? Los que querían los cuerpos de los que habían muerto Los clasificados Mientras que yo... O Adara no hiciesen No pueden cogerlos Y esto no se hace en 24 horas Hace un par días ¿Para qué me llamaste ayer? ¿Qué quería? Anoche Ah, no Porque había ya vuelto Ah Yo creo que estabas ocupado Dormido Ocupado ¿Y tu querida mujer? ¿Descansando de jet lag? Sí Yo creo que tarde o temprano Se despertará Aparecerá Sí Sal ¿Qué te pasa? Va, yo ve Voy a poner la chaquetita Ok Voy a salir de servicio Voy a quedar con Voy a quedar con La que va a ser mi futuro pollito Seguramente ¿Quién? Una chica La de Isisi Sí Chica ¿Quadra? Hmm, channel switched. ¿Vale? ¿Vale? No había cogido ni material, tío Es que ha sido un desastre Pion, ¿cómo estás? No lo sé ¿Por? ¿Cómo no lo sé? Pensaba que me ibas a decir bien, mal o algo Yo me voy a dar una vuelta Nos vemos en el servicio de la noche si estás, ¿vale? Ok Chao, chao Adiós Me voy a dar una vuelta, chicos Cuidados mucho y bebes mucha agüita Nos vemos en el servicio de la noche si estáis, ¿vale? Si queremos beber agua, bueno, salimos ahí un momento debajo del pechado Sí, ya ves la boca Hasta ahora Sal, que te vas a buscar Y vamos a chingar a la orilla del mar Y vamos a chingar a la orilla del pechado Y vamos a chingar a la hora del pechado No, 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 no. 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 He vuelto, que la mente no me gustaba hoy y he dicho que sí, eso ya me ha olvidado en el turno de noche. No, no, no. Gracias por ese follow y bienvenido al stream, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. No, no, no. No, no, no. No, no. Buenas tardes. 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 ¿AJI personal que quieran hacer de boxeer o no sé qué? ¿Cuándo es? A mí me van adaptando. a mí me van apuntado... ...porque yo he pedido pelearme con Moon. ...la detective tercera. ¡Hostina! qué pasa no no nada que me sorprende prepara la cara yo a recibir ella vamos digamos que tú vas en nombre de toda la ciudad sí sí le tengo muchas ganas si yo no digo que no me caiga bien o sea a mí me cae bien fue el trabajo en el trabajo no ambiente el trabajo no 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 me gusta para el trabajo así que es maja efectives es diferente van pues esas las investigaciones después la típica policía seguro que no te voy a decir quién no seguro seguro cien por cien cien por cien pues digamos que llevado la vida real por decirlo así son los policías normales y por llamarlo de alguna manera los de los detectives serían secreta dime dime y el muerto vela con la foto con el tu frate lo es gracias gracias mira no sé pero que era el tu frate lo si eres adoptado ahora lo entiendo todo sabes que era mi como se dice novio no ha empleado hace mucho que no tengo novio demasiado hace mucho pero estoy muy tranquila sí demasiado desde sí sí no o sea quiere decir estoy muy tranquila me sorprende desde la moto desde scullers hace ya meses muchos meses pues a mí desde lo de alex fox y me parece poco de hecho nunca dije demasiado en esos aspectos en plan dios que calma que paz que tranquilidad igualmente ni idea ya venía emparejada a los santos hay una pero tendría que volver de tal y tu enzo nunca te han dicho que tienes ahí la nunca en plan colleja sublime yo sé que una colleja legend espero un momento daria legendaria pues eso yo no sé yo no sé cuándo será la pelea y tal y nada tampoco seré y tampoco tengo seguro de que va a ser contra moon pero si me confirman que es contra moon y me dicen día y tal vamos a partir de ese día 24 horas en el gimnasio me vais a ver pero vete ya lo tiene que poner en el vídeo bueno listo no me acuerdo dónde lo vi sacó una batata todos con el móvil ah bueno ya estamos con las fotos de los fortaleza de final el domingo 21 de abril el domingo 21 de abril vale 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 de 2026 no sí sí va a salir después de quitar 5 sí eh chicos yo tengo que ir a hacer unas cosas ok dale o sea suerte que estaba distraído iba a ser en plan super voy a mandar un poquito ahí detrás y luego como le gusta lo que le gusta eh eh las napolitanas como vuelan jejeje ya sé yo que se acabaron los plátanos muy rápido los plátanos yo no trabajo aquí o sea lo has dicho random no por decir entiendo pero ah vale vale si no te digo has soltado lo primero que se le ha venido sí obviamente yo no tengo ni idea de que hay aquí que no hay aquí aquí hay gatos y comida ya y personas también a los que lamentablemente tengo que llamar amigos macho que eres bueno a ver personas según preguntas de ganar no estoy mirando el móvil y madre mía o sea uff tantas cosas yo miro el móvil y lo que ves es una pantalla completamente vacía así que ver qué quieres que te diga qué rico chicos nos vemos voy a eso a quedar con nadie sí nos vemos chao perfecto en este momento pues no me No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te preocupes que luego yo llevo una mochila y siempre se pone el dentro. Vale. ¿De dónde vienes, Daisy? Liberty City. Liberty City. ¿Entonces te conoces Los Santos? No, no, no mucho. Joder, ¿otra vez lloviendo? Eh, nada, la verdad. Vale. ¿Quieres que te haga un pequeño tour? Si quieres, yo lo agradezco, la verdad. Vale. Estamos en el estado de San Andreas. Se divide en Los Santos, que es la ciudad, la población de Sandy Shores y Paleto Bay. Aquí tenemos el Pillbox Hill, que es el hospital donde has aplicado para ser miembro del SAMS. Por cierto, y dar a Dolceani, eh, un placer. Encantada. La comisaría de Mission Row... La comisaría de Mission Row está por aquí. Ahora si ves todo esto decorado con huevos de Pascua, es que estamos con la temporada de Pascua y... Que la gente se junta para ir a buscar unos huevos y demás que reparten por la ciudad. Sí, lo leí. Vale, esta es Mission Row. La comisaría donde va principal, por decirlo así. Tenemos un sitio que está muy bien para tomar algo, que se llama U-Café. Que te lo voy a enseñar. También he estado, ¿sí? Pues ahí está muy bien, la verdad, para tomar un café y demás. El gimnasio, no sé si es... De verdad. Llevo a ir un poco rápido y ya no está latente y nos lleva ese por delante. Vaya. Sí, lo que te digo. Aquí la gente conduce muy mal y luego dicen de los italianos. Yo no entiendo por qué. Bueno, supongo que la famosa precede. Gracias, ¿eh? No, hombre. Como que catalupa. Tenemos el gimnasio, el cual es al aire libre. El de la playa. Tenemos también el pierre, donde ahí hay parque de atracciones y demás. Solo que hoy no hace mucho día de parque de atracciones, la verdad. Ya. Hostia, casi me llevo el poste. Ya lo he visto. Nada, nada. Esa es ser italiana, ¿sabes? Vale, este es el gimnasio, no me voy a meter para adentro, que si no la gente se asusta. Vale. Y el pierre, lo que te digo, es un sitio donde hay atracciones y juegos y demás. Ah, qué guay. ¿Estás interesada en conocer algún sitio en concreto o algo? No, la verdad que no, porque como voy con la foneta, pues a veces doy vueltas y... ¿Estás ahora de repartidor, has dicho, o algo así? Sí. ¿Y qué tal eso? Bien, no, es un recorrido muy largo y te pagan unos 400 el recorrido. ¿Y cuánto tardas en hacer un recorrido? 15 minutos... Media hora, una cosilla así. O sea, vale. Si hubiera sido, yo qué sé, cada 15 minutos hubiera sido una... No estaría tan mal. Y has probado... Ah, también me voy parando y tal. ¿Has probado a... A trabajar, yo qué sé, de mientras en algún comercio o algo? Lo iba a hacer, pero como me han llamado tan rápido... ¿Me han hecho la entrevista tan pronto? Pues no sé, igual... A ver... A mí, lo que mucha gente sí que recomienda es trabajar en lo de los camiones, la verdad. Dicen que ahí se ganan bien. He intentado ser media fatal. ¿Te da muy mal? Muy mal. Es que te lo juro que hay compañeros que ahí dicen que cobraban muy, muy bien. Sí, sí, sí. Y lo he intentado, pero... Estoy probando un poquillo todo. Pero... Escúchame que no. ¿No? Que no, que no. ¿Pero por qué se está mal conducir el camión o...? Aquí tenemos el campo de golf. Ah, vale. El campo de golf. De... De los santos. ¿Qué más te puedo enseñar? Ya yendo por la autopista... No sé, yo tampoco no llevo mucho tiempo aquí, ¿eh? Yo soy italiana, pero ya me conozco más o menos la ciudad. Me la han enseñado bastante bien. Y bueno, ya con el trabajo y demás. Solo que sí que aún tengo que acabar de descubrir más cositas. Esto es lo de la derecha. Es el cementerio. Junto a la iglesia. Es un cementerio. No hay... Gran misterio como tal. ¿Y cómo que quieres ser médica, por cierto? Que claro, esto te lo preguntan en la entrevista, pero los demás nos quedamos con la duda. Hasta que no nos lo preguntamos personalmente. Yo tengo seis hermanos. Somos seis hermanos. Coño. Vale, yo soy la... La tercera. Estás en el medio, justamente. Entonces... Siempre he cuidado de mis hermanos. Además, somos solo dos chicas. O sea, de seis hermanos, sois solo dos chicas. Los otros cuatro son chicos. Sí. Además, mi padre es pastor de iglesia. ¿Ah, sí? Sí. He vivido siempre un poco en un entorno que es un poquillo... No es una idea. Así que... Eso se lo usan. Que siempre he cuidado de la gente, así que... Bueno, pues, ¿por qué no hacerlo tu trabajo, no? También. Sí, es una cosa que me gusta. La cosa es que yo he estudiado los cuatro años básicos de medicina. Y luego he estudiado cuatro de derecho y criminología forense. ¿Qué edad tienes, Daisy? 29. ¿29? Sí. Ah, joder. Es que este año acabo la carrera de medicina ya. La de seis años, ¿eh? Sí, sí, claro. O sea, yo hice la básica para poder hacer luego criminología. Porque para eso tienes que tener derecho y... Yo sé. Yo este año acabo... Yo este año acabo la... La... Eso, la carrera de medicina ya. Que la llevo haciendo desde los... Dieciocho. Y tienes veinticuatro. Bueno, voy a hacer veinticuatro. Aún no los tengo. Guay. Muy bien, muy bien. Ahí. Ya te veré por la city. Este coche lo tiene también un compañero. Si ves un coche igual que el mío. Pero en blanco es un compañero de... El Saede. Está bien. Esto ya estamos... Esto, ¿cómo se llama esta zona? Eh... Zumba Hills. Que está bastante bien, la verdad. Es una zona muy tranquilita y demás. Y ahora ya por la derecha nos iríamos hacia Sandy Shores. Esto es la 68. Guay. Sandy Shores y Paleto son pueblos del norte. En plan... En plan... El de modo de vida del norte es muy muy diferente al de ciudad. Ya me imagino. Este de aquí a la derecha... Esa carretera va hacia los viñedos. La gasolina la tengo baja. No me había dado cuenta. Pues acabamos de pasar una gasolina. Sí, sí, sí. Ahora seguro que encontramos otra. Ruta 68. Ruta 68. Típica de... De ir en moto, la verdad. Guay. ¿Te gustan los motos o los coches? Sí, sí. Me gustan los coches. O sea, no... No es indiferente. Aquí está bastante guay porque el tema de los vehículos los puedes financiar. Entonces no... O sea, no hace falta que los... O sea, no hace falta que... 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 Ya, pero igual hasta que no tenga un trabajo estable no... Ya, 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 ya. Eso sí. Mira, aquí hay gasolina. ¿Y con qué poli estuviste hablando ayer? No habrás sido con mi chico, ¿no? Ahora te digo. A ver... ¿Arzur o Nil? ¿Con Arthur? Sí. ¿Con el teniente? ¡Ah, es teniente! Vaya. Sí, es teniente. ¿Sabes quién es también? ¿Quién? El hermano gemelo de nuestro jefe adjunto del Saede. Ah. No tenía ni idea. La verdad. O sea, la jefa de paramedicina, el jefe adjunto del Saede y el teniente de la... De Mission Rhone son hermanos. Los tres. ¡Ah! Curioso. Sí, curiosísimo. Curiosísimo que nos hemos quedado todos... O sea, la casa que se han pillado... Nos hemos quedado todos con las ganas porque mucha gente la queríamos. Mucha gente estábamos ya a punto de pillarla. Que han sido más rápidos. Haciendo tres, supongo que eran como en una casa muy grande. Una de trescientos y algo. La quería mi pareja y yo. Y la quería otra pareja de compañeros. Pero bueno, nos han ganado la carrera. ¿Poni? No tengo ni idea de si se pueden ver los scripts. Iron. No tengo ni idea. Sandy y paleta también sona muy... Sobre todo Sandy sona rollo de granjitas y tal. ¿Qué te iba a decir? Lo que sí que está bien es que aquí hay un motel que puedes pillarte una habitación. Hay bastantes disponibles. Sí, los moteles los he visto. Pero es un motel donde tú puedes comprar esa habitación. Ah, la puedes comprar. Sí. Yo tengo... Alquilar. No, te puedes alquilar algunas y en esta la puedes comprar. Ah, curioso. Y tú que eres SEMS. ¿La radio qué? ¿SteamSpeak o... SteamSpeak. O sea, yo estoy... Yo, mi pareja compro una habitación y estamos de momento allí. Mucha gente, la verdad. Estamos de momento allí. ¡Epa! No sé yo, pues voy durmiendo donde puedo de momento, la verdad. Pero es muy cómodo, ¿eh? En plan... El TeamSpeak, la verdad. Sí que es verdad que es a lo mejor un poco obsoleto. Yo lo iba pasando desde el 2019. A los inicios de gameplay, pero... Ni idea. Mira, la habitación es justamente esta de aquí. Ah, guay. ¿La tienes comprada también? Sí, sí. Bueno, mi pareja, pero sí. Epa. Había apagado el motor. Bueno, esto es Sandy. Una población pequeñita donde también tenemos un segundo hospital. A veces cuando hay avisos en Paleto o en Sandy, pues... Vale más la pena venir a este hospital. Que te queda más cerca. Ah, me imagino. Aunque no está tan... Aunque le falta mucha cosa. No tiene tanta... Tanto quirófano ni nada. Pero bueno. Se hace lo que se puede. No, pues está bien. ¿Entonces con ganas de entrar al Sam's o qué? La verdad es que sí. A ver si me llaman. Epa, 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 epa. Bueno, anoche... La chica esta de la coleta negra... Sí. Me preguntó si me habían llamado y... Esa chica es la jefa supervisora. Ah, vale. Y es que algo... No me acuerdo... Me dijo el nombre en la entrevista... Pero no me acuerdo. Vale. Eso. A Dara. A Dara y el apellido no me lo sé, la verdad. Nunca se lo he preguntado. Allá está Dara y tú eres Idara. Sí, correcto. Un poco confuso, ¿no? Si nos cambiáis el nombre ya estamos acostumbradas. O sea... A ella la llaman Idara, a mí me llaman Adara. O sea... Ya hemos desistido. Ya sin más. Vaya. Vale, esto es bonito. Vale, esto es muy... Es muy guay. A nivel de... Paisajes y demás. Tengo una... Una... Un coche 4x4. Si quieres luego vamos a hacer un poco de montaña. Te enseño alguna... Alguna carretera de montaña. O alguna montañita de esta. Hay una montaña que es muy grande que se llama Montechiliat. Ah, guay. Es que bueno, yo me crié en una ciudad con muchos edificios así. No, no. Si yo soy de Milán. O sea... Soy de ciudad también. Pero está... Tiene encanto, eh. Paleto, la verdad. Ya investigaré. Sí, es eso. Si quieres luego te pillo la... Pillo la 4x4 y... Hacemos un poco de recorrido de montaña. Si esta noche seguramente la tendré que utilizar. Porque para buscar los huevos estoy segurísima. Segurísima de que... Algunos estarán por montaña y habrá que ir a buscarlos. Ya, eso lo he visto. Pero es que... Me da un poco de cosa el suelo. ¿Pero ve con alguien? Ya, no conozco a nadie. Ese es el problema. ¿Quieres venir con nosotros? No quiero acoplarme. No molestas. Sí, escúchame. Si también me tendré que acoplar más tarde. Yo llegaré a las 11 y media. Y esta gente ha quedado a las 11. O sea... Quiero contigo a las 11 y media. Y vamos las dos para donde estén. Bien. Espera, que le pregunto a... Cariño. Llega. Eh... ¿Habías quedado... Tú, Mei, Fakane... ¿Y qué más para ir a buscar los huevos? Yo puse por... Por el grupito de la comisión en Whatsapp. Te iba a decir... Porque... Porque lo que os he dicho. Que yo a las 11 y media. Más o menos es cuando llego... Cuando se me acaban las clases online. Es cuando te voy a llamar para... Para unirme a la búsqueda con ustedes. Te iba a decir... Que si podía venir también una... Una chica... Que seguramente entre en el SAMS y tal. Que no tiene grupo para ir a buscar huevos. Y... Si se puede venir también. Se llama de Easy. Pues... Sí, pues mira el problema. Vale. Pues eso. Ahora... Ahora le digo y os comento, ¿vale? Nos vemos a las 11 y media. Entonces, cariño, ¿vale? Que ahora tengo clases online. Vale, venga, cariño. Te quiero. Bueno, yo más. Epa, me acaba de llamar un momento el supervisor médico justo. Vaya. El rubio... Zayn, dime. Me acabo de escribir el hombre este otra vez. Ah, a mí también, no te preocupes. A mí me tiene amenazadísima de muerte ya, así que... Pero no. Escúchame, Zayn. Me ha amenazado de todas las maneras posibles ya. ¿Sabes qué es lo peor? Que el chaval este... En plan... Me ha visto en persona... Fijo. Porque... En plan... Antes estaba con Golden sacándome unas fotos, tío. Y me manda un mensaje diciéndome... Y tu amigo también va a caer. Y yo en plan de... What the fuck, ¿sabes? Y dice... Sí, sí, os estoy viendo con los dos Ferraris. Y yo... Sí. En plan... Venga campeón, ¿sabes? No sé. Yo ya paso. Porque no para de amenazarnos, tío. Pero luego... No sé. Se queda solo en amenazas, ¿sabes? Así que... Perdóname, Tarrad. Estaba con una cosa. Eh, dime. Que eso. Que este chaval solo se puede amenazar. Pero ya está. Luego no hace nada. En plan, no sé. No entiendo mucho, la verdad. A qué se dedica. Bueno. Bueno, yo voy a seguir ignorándolo, la verdad. Sí, lo mejor. Es que yo creo que lo voy a bloquear incluso. Porque se me tiene... Está súper pesado. Es que es eso. Al final lo voy a acabar matando yo a él, ¿sabes? Sí, tú sí bloquearlo. Porque... A ti sí que es... Contigo sí que es más pesado. A mí me escribe una vez al día y ya. Madre mía. Yo al final a este lo mato yo. Lo mato yo a él. Yo ayer se lo volví a comentar a la LSP de Cometre. Escúchame, yo ya... Yo ya se lo pasé a la LSP de Cometre. Y quiero pensar que están investigando el por qué una persona está amenazando literalmente a media plantilla del SAED. En plan, pero bueno. Sin más. Estoy aquí dando una vuelta con Daisy. Ay, mira, me está describiendo más. ¿Ahora? ¿Te está escribiendo? Sí, no lo puedo ver porque... O sea, como estoy ahora contigo por teléfono... No, sí, sí puedes. Mira, le das a la rayita de abajo, te vas a Instapick y ahí lo vas a ver. No, no, pero no puedo porque está en la parte de arriba. Ah, vale. Y si no te cuelgo. Ah, vale. No te preocupes. Bueno, pues... Lo he dicho. Gente que se aburre, Zayn. En plan... Yo qué sé. A la atrapada, supongo. No te rayes. No me preocupa, lo más bien. Pues eso, que estoy dando una vuelta con Daisy y nos vemos al turno de noches y eso. Vale. Venga. Adiós. Sí, era el rubio, nuestro jefe. Más directo. ¿Cómo que os están amenazando? Me hagan gilipollas, no te preocupes. No, suena muy alentido. Escúchame, tú no te preocupes, que ya está la LSP de en ello. Dame un segundo, que voy a hacer una cosa. Es que también, estoy muy tranquilita, ¿vale? Pero justamente hoy me pillas, no sé por qué, que tengo otra Neura hoy. Ah. Hoy estoy con la boca más suelta. Y entonces, pues... No me apetece, la verdad, seguir recibiendo en plan insultos, la verdad. Voy a quitarme de la vía pública un segundo, que es que no. Bueno, pues eso, a las once y media nos vemos y vamos para los huevos. ¿Has visto cómo nos importa a la poli que vengas? De seguro, mira, incluso a lo mejor pesa a Arthur. Ah, bueno. Eh, ¿dónde quedamos? Eh, yo te escribo y tú me dices. Vale. Vale, perfecto. Un momento, eh. Es que estoy haciendo una cosa. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Sopla... Sopla gaitas. He... Sosco. He... Toca pelotas. Solay. Contaco. Contucio. Tordo. Traa... Traa... Hola, hermanito, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué pasó que me llamaste antes? Ah, no te preocupes. ¿Qué pasó? Nada, nada, que nos habíamos quedado atascados. Adivina quién me sigue amenazando por InstaPic. Pero, ¿tú sabes que el...? O sea... Dime. Eh... ¿Cómo te digo esto? ¿Tú sabes que para llamar a una grúa hay que llamar a...? Que sí, que sí, ya está. Ya me lo ha dicho Adri, me ha reñido y ya está, ¿vale? No, o sea, no te estoy riñendo, pero para llamar a una grúa... O al mecánico llamas a los bomberos... O... Al 311, ¿sabes? Déjame en paz, ¿vale? No sabíamos qué hacer. Vale, bueno. Al menos estáis bien. Venga. Venga, un beso, hermanito. Estoy de mando, no puedo más. Venga, dale, tú puedes, hermanito. No, no puedo más. Tú puedes, tú puedes, hermanito, tú puedes. Venga, chao. Un segundito, ¿eh? ¿Quieres que te deje en algún lado? Es que estoy teniendo una... Eh, pues... Si me puedes dejar donde me recogí... Es que estoy teniendo una discusión por Instapik, la verdad. Con una persona. Y... Y es que... Y eso. Y que encima ahora me voy a ir a echar una siesta. Por eso digo. Sí, sí, sin problema. Bueno, yo te agradezco la verdad, la visita. Vale. Vale. Pásame tu número, que así no te tengo que hablar por Instapik. Que parece que... Y... voy. Que seamos bobos o algo. Y... A ver... Eh... Ahí tienes. Vale. Pásame el tuyo si puedes, por fin. ¿Cómo hago eso? Vale, aquí. Ahí. Perfecto, Daisy. Pues un placer, vale. Nos vemos luego. Vale, perfecto. Hasta luego. Dejame el gato aquí dentro, eh. Muchas gracias. Sí. Perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao sin cuidado. Chao sin cuidado. э es que ya me he calentado tío, es que hoy estoy muy de esto tío, en plan estaba muy harta y dale, ya te quedas visto el tema. Cariño, que te quiero mucho, voy pa' forum. Cómo, pa' que vas pa' forum? Porque estoy hasta la polla de que el tío este por insta-ping me esté amenazando, voy pa' forum. Eh, ni se te ocurra, si ya sabemos quiénes, tú déjate tontería que ya estamos ya con nosotros con estas cosas. Me da igual, me está tocando mucho la moral, me voy pa' forum. Ni se te ocurra. Estoy de camino, a 100 horas. No, no, todo lo digo señor, ni se te ocurra. Eh, que sí, que voy pa' forum, voy a hablar con este tío porque esto ya está a los cojones, la verdad. Eh, ni se te ocurra, pues ya lo tenemos nosotros, ya lo tenemos nosotros con él, sabemos quiénes, ¿vale? Eso lo habla con este y mira que le meten. Pues no sé, en plan, me sigue amenazando a mí, me sigue amenazando a los compañeros, en plan... Pues ignóralo, bloquéralo, pero que ya te digo, que ya está, no tenemos nosotros. Bueno, que estoy llegando, te quiero. No, ni se te ocurra. No. Gracias por ver el video 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 Venga No Gracias por ver el video Gracias por ver el video What the fuck Gracias por ver el video ¿Cómo? Gracias por ver el video 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 ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Eugenio García Eugenio García No sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Jefa 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 ¿Tú qué crees que es? Es que no sé cuál es mi correo electrónico La verdad Pues mirátelo en la app de correo Es la aplicación del móvil, ¿vale? El correo que tienes de forma predeterminada Es que sé Tuyo, vaya de todo Cuidada a punto del panel Que te uno No sé Pues nada chicos Yo tengo clases online De medicina Nos vemos a la noche Muy bien Chao Adiós Hola ¿Qué tal? Bien, bien Me voy Me voy Me voy para casa Que tengo clases telemáticas de medicina Nos vemos luego ¿Sí? ¿De medicina? Sí Venga, perfecto Chao chicos Que vaya bien Telemática como telequinesia Tele... Hago la carrera en Italia Buckley Ya Estoy en el último año Y como me he mudado a Los Santos Pues la estoy acabando online Ah, qué guay tío Y también te hacen los exámenes online Sí Sí Aunque a los finales tendré que ir a... 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 Italia Bueno, muy bien Bueno, nos vemos chicos Venga, ya Cuidate Descansa un poco Descansa de qué Se me voy a jugar a fútbol ahora Se me voy a jugar a fútbol ahora A... 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 Joder Pues nada chicos Otro día más En la vida de ir a Dolceani Nos pegará mentira o no Aceptamos apuestas Voy a ver si hay alguien En... En... Directo A quien pasarle El... Streaming Y diría que no Diría que no Diría que no Diría que no Bueno, pues Esa sería fácil solución Vamos a ir un momento A ver A gente que está streameando Role Trading Bien Que va chavales Mira Mira Este mismo Chicos Yo me voy ya Que tengo que ir Y que tengo fútbol Así que nos vemos Esta noche Con el tema de los huevos Chao, chao Venga Venga Nos vamos montando, ¿no? Vamos Venga Me dais sirena, ¿eh? Compañeros salimos ya, ¿vale? Eh... ¿Bloqueo está todo bien o qué? ¿Está preparado? Perfecto ¿Vela Jam casa ¿Vale? ¿Crees que me está por—? Rubia Me da hasta perder en dos segundos ¿vale?